Si quieres perchamos, rendemos, callado lo hacemos Por aquí siempre vivo es más bueno, por eso escondido nos comemos Yo tengo todo lo que quieres tú Tú tienes todo lo que me gusta a mí Ambos somos prohibidos, pero no somos ajenos Tenemos algo exclusivo, solo tú y yo lo sabemos Embaracuja sea prohibido, nadie cree mi pa' mí No puede dar no giro, tentador destino No soy fugitivo, nuestra jata es escondido De manera so' fudido, siempre fuerte y prohibido Tengo tu tatuaje en el peito, ese no es el secreto mágico sin defecto Tú y yo siempre nos vemos pero no es pa' hablar Solamente la beso y la hago mojar Si seguimos esto no va a parar Cuando estamos solos, yo soy la que controla Aunque no diga nada de nada, siempre quiere que me quede más Ambos somos prohibidos, pero no somos ajenos Tenemos algo exclusivo, solo tú y yo lo sabemos Embaracuja sea prohibido, nadie cree mi pa' mí No puede dar no giro, tentador destino Si quieres vayamos, prendemos Callado lo hacemos Por ahí desenprohibido es más bueno Por eso escondido nos comemos Yo tengo todo lo que quieres tú Tú tienes todo lo que me gusta a mí Ambos somos prohibidos Pero no somos ajenos Tenemos algo exclusivo, solo tú y yo lo sabemos Embaracuja sea prohibido, nadie cree mi pa' mí No puede dar no giro, tentador destino Cozy mojista El maestro No, 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 no.